y algún poquito de agua en la palma de sus manos, celebraba la misa cada día. Y decía, En Testimonio de Fe escribió, cada día cuando celebro la misa, tengo la oportunidad de extender mis manos, arrodillarme y clavarme con Jesús en la cruz y beber con Él el cáliz de la amargura. Y esas fueron las mejores misas de mi vida. Y luego, en otro Testimonio de Esperanza, él dice, en el campo de reeducación estábamos divididos en grupos de 50 prisioneros, dormíamos en la misma cama y cada uno tenía el derecho a 50 centímetros de espacio. Nos arreglábamos para estar seguros que había católicos alrededor mío. A las 9 y 30 de la noche era cuando yo me inclinaba en la cama para celebrar la misa en mi corazón y destruiría la comunión, trazando la comunión a través de esta... Aún cuidábamos el aluminio que traen los cigarrillos para preservar la hostia y conservarla. La Eucaristía de Jesús estaba siempre presente en mi bolsillo. Siempre terminaba las letras, las cartas clandestinas a mi familia con esta... Querida mamá y papá, no estén tristes. Cabo vivo cada día unida con la unión universal y el sacrificio de Jesús. Oren para que tenga la valentía y la fuerza de seguir siempre fiel a la Iglesia, al Evangelio y a hacer la voluntad de Dios. Es durante esos días de silencio y solitud, lejos de sus tareas pastorales, pero realmente íntimamente unido a la Eucaristía que Francis llegó a comprender con todo su ser que es solamente Dios y el trabajo de Dios que debe ser el centro de nuestras vidas. Esta comprensión abrió las puertas al Espíritu Santo para transformar esos años de restricciones severas en una evangelización tan activa y tan fructuosa de todos los periodos de su vida. En su libro, Cinco panes y dos peces, Francisco cuenta el periodo especial de su vida que para él era un periodo de su crecimiento espiritual más grande. Muchas veces tenía la tentación atormentado por el pensamiento que era solamente 48 años y que tenía una experiencia pastoral muy buena y que ahora estaba inactivo, en soledad, separado de mi gente. Pero una noche, escuché una voz que me dio ánimo. Venía desde el fondo de mi corazón. ¿Por qué te atormentas, Francisco? Tienes que distinguir entre Dios y el trabajo de Dios. Tienes que elegir solamente a Dios y no sus obras, sus trabajos. Cuando el gobierno comunista lo pusió en un barco de cargo para Haifon, 1.700 kilómetros al norte, se encontró entre 1.500 prisioneros desesperados y hambrientos. Él sintió odio, la desesperación y el deseo de vengarse y comenzó a compartir su sufrimiento humano. Pero con esta voz interior, inmediatamente le urgió a elegir Dios y no las obras de Dios y no las obras de Dios. Y comprendió inmediatamente que en la compañía de estos cautivos tenía una catedral llena de fieles para administrarlos. Decidió hacer la afirmación de la presencia de Dios en medio de este barco de cargo de la miseria humana. Ayudó a los prisioneros durante 10 días de viaje y pudo darles la fuerza. Y celebró el día de San Francisco de Asís, su patrón. Y cuando llegaron a Haifon el último día, se dio cuenta que ellos ya estaban en camino hacia Jesús por esta evangelación y que iban a morir con él extramuros, fuera de los muros, fuera de las sagradas paredes. Francisco describe cómo practicó su ministerio en el campo Binh Quang de prisioneros. A la noche, los prisioneros tomaban turnos para adoración con su presencia silenciosa delante de Jesús, que los ayudaba en caminos inimaginables. Muchos cristianos volvieron a su fe ferviente y desplegaron un servicio y un amor que impactó grandemente a los prisioneros. Aún los budistas y los no cristianos se unieron a su fe. La fuerza de la presencia amante de Jesús fue irresistible. La oscuridad de la presión se convirtió en una luz pascual y las semillas germinaron en esta tierra durante la tormenta. La prisión, la cárcel, fue transformada en una escuela de catequesis. Gracias. Gracias. Gracias.